A propósito de los 99 años del fallecimiento de López Velarde que conmemoraremos en junio de 2020. Es increíble, pasan los años, pero es increíble cómo la vida y la obra de López Velarde sigue generando en nosotros entusiasmos, estudios. El más reciente ejemplo es, por supuesto, un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912-1921, el espléndido libro de Ernesto Lumbreras que ganó el premio Mazatlán hace unos meses y que precisamente estos días he leído con muchísimo interés. Es un libro que trata de aclarar todo aquello que no está exactamente claro, no sólo de los nueve años que vivió López Velarde en la Ciudad de México hasta su muerte en junio de 1921, sino también algunas circunstancias previas a su venida a México y que tuvieron que ver naturalmente con el hecho de que se terminara estableciendo en la capital del país. Es un libro bellamente escrito, bellísimamente editado por Caligrama. Yo los invito a que se acerquen a él como el mejor de los argumentos del momento de plena vitalidad que suele gozar el poeta López Velarde. Naturalmente, después de determinado número de años, lo normal es que cada una de las generaciones que se van sucediendo en la lectura de los poetas vuelva a plantearse las mismas preguntas. Es gran poesía y si lo es, ¿por qué? ¿Por qué razones? ¿Por qué nos entusiasma? ¿Por qué nos gusta tanto? Y quizás también puede ocurrir naturalmente cuáles son las otras zonas de la obra de López Velarde que quizás han dejado de decirnos, nos gustan menos o quizás han envejecido. Yo me he propuesto en los años recientes volver a leer los poemas como otros muchos de mis contemporáneos y gente más joven que yo, precisamente atendiendo a esa necesidad de volver a leer al poeta. Y la verdad es que suelo volver lleno de inquietudes, de intereses renovados y de alegrías literarias como producto de la lectura de este poeta. Hace un par de años salió a la luz un retrato hecho por Saturnino Herrán en el año de 1916 y los velardianos del mundo nos apresuramos a celebrar por todo lo alto la aparición de un dibujo que muchos de nosotros pensábamos que no existía, que no había podido darse, el que Herrán hiciera algún género de retrato de su gran amigo López Velarde. Sin embargo, tuve la fortuna de encontrar un pasaje en el que José Luis Martínez, el gran editor de López Velarde del siglo XX, menciona la existencia de ese dibujo y utilizando las coordenadas que proporcionaba Martínez conseguí ubicar el tomo de vida moderna que custodia la biblioteca Lerdo de Tejada en el centro de la Ciudad de México y después de una búsqueda interesantísima para mí por todo lo que fui encontrando en el camino, logré finalmente ubicar aquella página que había dejado anotada José Luis Martínez. Pero bueno, tanto esta búsqueda del dibujo de Herrán como la aparición del libro de Lumbrera son apenas dos pequeños episodios de todo aquello que hemos escrito a lo largo de los últimos años sobre la vida y la obra de López Velarde y todo lo que viene por delante. Estamos preparándonos para el centenario, para conmemorar el centenario del fallecimiento del poeta y los 100 años de la publicación de La Suave Patria. Así que bueno, nuestras expectativas están muy altas respecto a todo lo que puede salir a la luz y lo que nuestros colegas estudiosos pueden terminar publicando para ese año. Un abrazo a todos y felicidades. Gracias por ver el video.